Música Esta segunda semana de noviembre en la revista Escape tendremos una nota sobre Chalalán, el eco resort que busca seducir a viajeros extraordinarios Música También tendremos fotografía nocturna fotógrafos nos cuentan sus experiencias como ojos de la noche Música Además les contaremos un poco sobre el universo de las gemas del mundo Música Todo esto y más en la revista Escape y la Razón este domingo 12 de noviembre Música